en la continuidad informativa recibimos ahora como todos los miércoles alejandro pagliero este espacio didáctico donde nos va a hablar de las criptomonedas en el agro como te va alejandro buen día o aquí que todo bien todo bien la verdad que arrancando muy buen miércoles así que si el tema de hoy bastante interesante el tema de criptomonedas en el agro y en realidad vamos a hablar bueno obviamente de qué son las criptos cómo aplica en este ámbito y cómo también puede ser algo que nos puede beneficiar a todos porque no es únicamente para el productor o el comerciante dentro de los agronegocios también está pensado para inversores y para clientes finales así que es algo que está relacionado no con el mundo criptomonedas pero si está muy relacionado lo que vamos a hablar hoy es el tema de bueno lo que pasó con con la guerra de rusia ucrania todos sabemos que en base a la guerra los primeros días de marzo el rublo que es la moneda de rusia se devaluó un montón se habló más del 50 por ciento frente al dólar a todo esto que hizo rusia agarró hizo controles obviamente cambiarios y también hizo que le dio un cierto respaldo a rublo en oro utilizó en mediante comunicados oficiales dijo que el rublo iba a ser utilizado el banco central iba a utilizar para comprar oro entonces de esa manera que hizo el rublo se empezó a respaldar por el oro y el precio así empezó a subir hasta que al día de hoy el rublo vale más ahora en plena guerra que a primeros días de febrero antes de la invasión entonces esto un poco plantea el escenario de qué pasaría si en argentina por ejemplo si utilizáramos como moneda de cambio para ir al supermercado o para ir a cualquier cualquier entidad una moneda que esté respaldada por ejemplo en soja o que esté respaldada en maíz o que esté respaldada en trigo ahí ya cambia un montón y cambia le da un obviamente un respaldo a las monedas preveniendo obviamente lo que son devaluaciones y eso hay otros pros y contras obviamente pero es más o menos lo que vamos a tratar hoy cómo podemos empezar a implementar tal vez o qué se espera a futuro que se desarrolle en países como el nuestro porque bueno se habla o de usar peso usar dólar pero a veces no se habla de también el poder usar monedas como los los commodities así que bueno presentamos como siempre tenemos tenemos una una pantalla para poder para poder mostrar los los desarrollos que se vienen las y las diferentes los diferentes puntos que buscamos a tratar así que bueno el tema de agrocripto bien todos ya lo hemos hablado varias veces los las personas que nos vienen siguiendo sabemos más o menos que es una criptomoneda pero nunca está mal repasarlo recordemos que las criptomonedas así como las monedas comunes como el peso como el dólar son utilizadas para lo que es obviamente el comercio sirven para que una persona puedan comprar algo y otra pueda vender puede ser otra criptomoneda lo que uno compra o puede ser como el caso una casa un terreno o un pago en un supermercado hoy por hoy estamos viendo sobre todo dentro de argentina en la zona de barilocha hay algunos lugares pero si no más en lo que es en el extranjero vemos que hay kioscos que aceptan pagos en bitcoin entonces vos vas te compras unas unas facturas o lo que sea y ya con eso puedes pagar en criptomonedas ahora bien qué es lo que sucede las criptomonedas tienen así como tenemos el peso y tenemos el dólar que se mueve dentro un sistema bancario donde dice bueno juan tiene tantos pesos y enrique tiene tanto peso en su cuenta bancaria y hay un banco que lleva una contabilidad hay un sistema financiero internacional que dice que efectivamente juan tiene tantos pesos y enrique tiene tantos bueno en lo que es las criptomonedas por más que no se puedan ver y tocar también tienen su sistema contable y ese sistema contable que dice que efectivamente uno es dueño de x cantidad de criptomonedas bueno de ese sistema se llama lo que es la block chain que la block chain es en traducida español es cadenas de bloques donde se van registrando cada una de las transacciones que se van haciendo se van registrando cada usuario cada persona que tiene una criptomoneda y le envía a otra y a otra y a otra todo eso queda registrado en la block chain para que así sea sea bueno transparente y sea efectivo el tema el tema del comercio de criptomonedas al día de hoy la block chain no sólo se está usando para lo que es bueno anotar cuántas criptomonedas se compraron o cuántas se vendieron o de quién es cada cripto sino que también se está usando para lo que son las cadenas de producción podemos ver al día de hoy en algunos supermercados donde una persona en supermercados que obviamente tienen tiene ya toda una cadena una cadena block chain incorporada podemos ver que él nosotros como usuarios finales con una aplicación en nuestro celular podemos ver el producto que nosotros estamos comprando en el supermercado podemos ver cuando pasó por una distribuidora cuánto tiempo estuvo en un almacén en qué fábrica se realizó podemos podemos ir siguiendo cada uno de los contratos que se fueron generando por ese intercambio entonces esto si bien a veces puede parecer medio técnico a veces medio difícil de comprender a priori es algo que bueno es un repaso que nos va a servir para entender lo que se tiene ahora porque qué es lo que pasa en lo que es el sector agro y siempre ha habido problemas en lo que es la estabilidad en lo que son los cobros en la estabilidad en lo que son los a veces los defaults entonces lo que viene a tratar de generar las criptomonedas lo que viene a tratar de cambiar es que las personas que operan en criptomonedas por ejemplo un productor agropecuario que tiene su cereal y lo quiere llevar a una copia o a una corredora de cereales bueno pueda tener un token que le permita hacer no sólo el cobro de esa mercadería sino que a su vez pueda hacerle un seguimiento casos se han hablado el caso de a veces exportadoras leíamos en el portal de noticias el caso de vicentín por ejemplo en un caso donde por haber un error en la cadena de pagos los productores que habían entregado cereal no habían podido recibir el cobro entonces con la tecnología blogs en la tecnología de criptomonedas todo esto se puede que se podría llegar a evitar podría llegar a haber menos riesgo porque bueno el productor hasta que no reciba el cobro esa transacción en el mundo blockchain no se cierra entonces el productor puede saber qué está pasando en tiempo real con su grano si está en el puerto si está embarcado si ya está en el extranjero comercializado y bueno y eso abre un abanico a un montón de acciones judiciales y a un montón de responsabilidades y transparencia que se podría llegar a implementar en lo que es un mercado que a veces tan regulado por algunos para un lado es en lo que es temas fiscales pero tan a base de confianza como lo como lo que es el mercado agropecuario entonces para eso empiezan a surgir algunas algunas soluciones además de lo que es la transparencia también surgen otros surgen otras otras cuestiones que es por ejemplo el tema del precio de la liquidación del grano tenemos por al día de hoy tenemos empresas que se dedican bueno vos entrega serial lo que vas a hacer es por un lado y para explicarlo bien un productor agropecuario entrega serial y ese serial se toquetaniza ser se realiza un se pasa como una a una criptomoneda entonces al día de hoy que tenemos generalmente la gente de un precio tan bajo de lo que es de lo que son las las criptomonedas en lo que esto nos lleva a generar acá podemos ver en pantalla la empresa que se encarga de eso una persona que con sus granos va lo puede integrar a una a una cooperativa a un acopio el cual se encarga de generar un token en base a eso y con eso una persona lo que puede hacer es tener x cantidad de criptomonedas de soja y con eso puede ir a comprar maquinaria puede ir a realizar pagos de servicios y también puede realizar gastos alrededor de todo el mundo ahora bien estos proyectos obviamente no están exentos de riesgo eso es algo que decir eso es algo que decir hay que ver si esto se empieza a hacer cada vez más grande esta es una empresa argentina por ejemplo pero si esto se empieza a escalar cada vez más hay que ver también las medidas dentro de lo que son el gobierno que es lo que va que es lo que va a suceder qué es lo que va a decir entonces bueno esto es un poquito la explicación del día de hoy lo que esta empresa provee son en este momento son tres criptomonedas las cuales están atadas al valor de los granos por ejemplo acá vemos que la cripto soya equivale a una tonelada de estar respaldada por una tonelada de soja a un precio en dólares de 419 un poco más alto del del valor que tenemos al día de hoy que son aproximadamente 50 mil pesos que es en el mercado en el mercado de la bolsa de comercio de rosario tenemos también por otro lado lo que es el el trigo y el maíz entonces lo que él también le puede llegar a permitir las criptomonedas es al productor agropecuario financiarse y poder puede recibir bueno un cobro a veces un poquito más superior al que se puede a que si no recibiría en una liquidación normal de granos en lo que es la bolsa de comercio así que ahora estos son desarrollos que repetimos son cosas nuevas que se están utilizando ahora cosas que recién están empezando cosas que a veces tienen riesgo pero que vale la pena informarse vale la pena saber que existen y a veces obviamente con mayor información y con todas las regulaciones obviamente cumplidas y debidamente realizadas se puedan aplicar en el día a día bien ahí está alejandro bueno por esto de lo novedoso aún hablamos de novedades aparte de la diversificación de lo que es la cripto no ahora vos nos mencionaba con el tema de los cereales el agro pero y la pregunta sería si todavía hay resistencia y mucha resistencia se va ablandando eso como lo ves sí sí obviamente es en resistencia por parte de las dos partes una parte que siempre se va a ver el sistema financiero tradicional porque al ser en todas las cosas más innovadoras a veces hay algunos intereses en conflicto y también el tema del obviamente el productor porque uno entrega serial recibe una cripto moneda y o sea si se respeta el valor del mercado y está todo todo perfecto bueno uno puede ir con esa cripto y hacer cualquier compra como si tuviera una tonelada de cereal pero en caso de que no sea así y por ejemplo se cae el precio uno termina perdiendo prácticamente toda la entrega que hizo al día de hoy tanto acá en rosario como si vas a averiguar algún departamento algunas inmobiliarias te reciben en el cereal vos vas y decís bueno cuánto vale este departamento vale 100 toneladas de soja y se pacta así después se liquidan en pesos obviamente pero este token lo que permitiría justamente que no haya en ningún momento un pago en pesos que hace directamente bueno tenés que pagar 100 toneladas de soja bueno son 100 de 100 cripto moneda soja y ya está y se cierra así el negocio lo mismo pasa bueno con toda el área industrial que tenemos en la región de cañada de gómez y el departamento tanto el grano como el hondo que pasa las metalúrgicas muchas veces bueno la sembradora son 150 toneladas de soja y así y se van arreglando ya con otras monedas porque bueno justamente tenemos el tema de la inflación en lo que el peso en la devaluación y que a veces el dólar también obviamente hay precio en dólar para todo inmuebles maquina agrícola pero a veces es difícil para el productor porque obviamente dólares escasean tanto el oficial que hay hay a veces trabas el dólar bolsa sería el más libre pero también tenés costos impositivos analizar y después tenés el dólar blue que es es ilegal entonces y utilizan como moneda de cambio serial entonces bueno yo tengo esta maquinaria y te entrego tantos camiones de serial esto las criptos vienen a flexibilizar esto ya bueno obviamente que cada es una tecnología todavía está en desarrollo pero que está está bueno conocerlo porque nos va a permitir capaz el día de mañana y obviamente manejarnos o no con dólar pero usar un producto que acá abunda porque con la producción que tenemos de serial somos de los más importantes como país del mundo sería un buen recurso para aprovechar y usarlo de manera fácil para ir al supermercado comprar una leche y poder pagar con con cereal está claro está claro como medio de pago bueno alejandro gracias por esta explicación de los miércoles muchas gracias a vos que que estés muy bien dale un abrazo ahí estaba alejandro pagliero en la continuidad informativa hoy con el día de la explicación didáctica en este caso criptomonedas como operan en el agro